Vale, vamos a hablar de una de las cosas que más me habéis preguntado, ¿ok? ¿Cuáles son los packs rentables para meterle al juego? Quiero remarcar una cosa, yo le meto dinero al juego, una, porque tengo problemas y dos, porque gano dinero de ello. Al final yo creo contenido, es técnicamente mi trabajo, aunque trabajo de otra cosa, ahora y hoy, a día de hoy. Ojo, hace poco no podía decir eso, pero bueno, lo podemos decir a día de hoy. Por lo que, que yo le meta dinero está justificado. Justificado, mi recomendación, no le metáis dinero a los juegos. Este tipo de juegos son free to play, es lo bonito que tienen, y aparte de este juego, es bastante free to play friendly, teniendo en cuenta que tiene la puerta de la reunión, donde podréis conseguir un personaje nuevo season, cada season, de forma totalmente gratuita. Porque por si no lo sabéis, lo que tenemos aquí en las misiones de avanzado, una vez completemos las diarias 20 veces, como estaréis viendo, tenemos como recompensa de todas las misiones, una llave. Con esta llave podremos conseguir un personaje seasonal, aparte un dupe gratuito, aparte gemas, etcétera, etcétera. El juego es muy free to play friendly, con lo cual, mi recomendación, no le metáis dinero. Ahora bien, hay gente que quiere invertirle dinero, y por supuesto, cada uno está en su derecho. ¿Qué es lo que deberíais, bajo mi punto de vista, comprar? Pues bueno, evidentemente, vamos a hablar de las suscripciones mensuales. Tanto la suscripción mensual avanzada, como la suscripción mensual estándar, no están nada mal, simple y llanamente por el extra de gemas que vamos a conseguir diariamente. Esto es como la bendición del Genshin, la bendición del Honkai Star Rail, este tipo de recursos están bastante ya a la orden del día, y son recursos que cuestan relativamente poco dinero, pero que te van dando una buena cantidad de recursos a lo largo del tiempo. Es decir, tú pagas ahora mismo lo que sería, en este caso, creo que son 9 euros. Sí que es cierto que ahora mismo no os puedo decir cuánto cuesta, porque ya lo he comprado, porque soy un completo desgraciado. Pero bueno, básicamente creo que son 9 euros aquí y 5 euros aquí, con 10 euros o 10 dólares, no lo tengo de todo claro, depende de la divisa, ¿no? Y básicamente lo que va a estar dando es una cantidad, una X cantidad de gemas, pero a lo largo de un mes, ¿no? En este caso, una suscripción mensual en ambos pases. Esto lo tienen muchos juegos, lo tiene Grand Cross, lo tiene Genshin, lo tiene Honkai, etc. Esto suele ser lo más rentable, porque por el hecho de que te lo van dando repartido en el tiempo y no te lo dan directamente, ahí es donde, pues bueno, están abaratando el coste. ¿Por qué? Porque si vamos aquí, por el mismo dinero, que son 9 dólares, estaríamos consiguiendo muchas menos gemas, ¿no? Porque estáis viendo por aquí, 9 dólares, 425 cristales. Pues aquí, por 9 dólares, estoy consiguiendo todo lo que estáis viendo por aquí. Es una auténtica barbaridad de cristales en, pues bueno, en comparación, ¿no? Que serían 3360. Con lo cual, este pase sería el primero que recomendaría. Luego nos tendríamos que centrar en el otro, que también está bastante bien. Cuesta, creo que es la mitad que el anterior. Y lo que daría, creo que es literalmente también la mitad de las gemas. O sea, que si queréis un login extra, también podría estar bien pillarlo. Pero para mí, no es lo más interesante de pillar. ¿Por qué? Porque hay una cosa mucho más rentable que estas dos, que serían esta que estáis viendo por aquí, que es el pase de batalla. Una vez compréis el pase de batalla, vais a conseguir todas las recompensas accesibles del pase premium, lo cual está muy bien, que por cierto, el pase de batalla cuesta, creo que son 14 dólares o 17 euros, no lo tengo del todo claro. Y todas las recompensas que estáis viendo en la zona premium, las vais a conseguir. ¿Cuántas son en total? Pues bien, una vez consigáis desbloquear el pase de batalla, que insisto, es evidentemente comprándolo, pues conseguiréis un total de 3 multis, unas gemas o tickets en valor de 3 multis. Y aparte de eso, lo más importante, esto que estáis viendo por aquí. La carta de uno de los personajes seasonals a tu elección. La carta de uno de los personajes seasonals de esta temporada a tu elección. Que eso, evidentemente, es espectacular. Yo lo he comprado, como estáis viendo por aquí, porque tengo un pequeño problema. Y como veis, tengo aquí en los materiales un consumible, que es el objeto de mayor probabilidad, como estáis viendo por aquí, boleto de selección de la página de habilidad de la temporada 1. Como estáis viendo, si me meto aquí, podemos seleccionar, recibirás uno de los siguientes objetos a tu elección. Puedo pillar la carta de asta, la carta de yami o la carta de mimosa. Ahora bien, ¿cuál debería coger? Pues evidentemente, ya lo he dicho en más ocasiones. Para mí, el personaje que más vida a largo plazo va a tener es mimosa. Pero al principio, estos dos os pueden venir bastante bien. Recordad que lo que hacen las cartas de los personajes es, al personaje en cuestión le bufa una de sus habilidades. Es decir, por ejemplo, la habilidad principal de asta, lo que haría sería tener un extra, que es tener un 80% de probabilidad de otorgar una ventaja de 30% de movilidad aumentada, es decir, de acelerar su turno, lo cual está bastante bien. Pero aparte, también tiene una habilidad pasiva que le podemos poner a todos los personajes que sean atacantes. Que esto sería un 12% del daño crítico, lo cual está bastante bien. Para cualquier personaje atacante, meterle un 12% de daño crítico es bastante interesante. Luego estaría la carta de yami. Bueno, la carta de yami, lo que le añadiría extra sería atacar tras obtener un 15% de probabilidad de daño infligido aumentado. Es decir, un 15% extra de daño. Cuando se elimina una desventaja. Esto lo vamos a poder hacer porque es lo que hace el efecto de la carta. Aparte de eso, también para los personajes atacantes, podríamos tener un 20% extra de otorgar un punto de habilidad al atacar. Con lo cual, también es una mecánica que puede venirnos bien en un futuro para personajes que sean muy habilidad dependientes. Prácticamente son todos. O sea, que es una muy buena habilidad. Y finalmente, Mimosa. ¿Por qué digo que Mimosa es la más rentable? Porque Mimosa, a largo plazo, es un personaje que vais a seguir utilizando. Estos dos, de momento, ya tienen versiones, por así decir, mejores que lo más normal es que vayáis a utilizar por encima de ellos. Con lo cual, Mimosa le añadiría la habilidad de que otorga una ventaja a resistencia de daño de nivel 2. Por eso os digo que para early no es tan interesante porque no os ayuda a limpiar contenido. Os ayuda a sobrevivir, pero no a limpiar contenido. Y aparte, la habilidad pasiva haría que tenías un 20% de probabilidad. De otra manera, todos los aliados, un cleanse, ¿no? Una limpieza de desventaja, ¿no? De todos los aliados tras utilizar la habilidad 2. Lo cual está bastante bien. Esto para cualquier personaje support, como estáis... Perdón, support no. Healer, curador, os podría servir. Entonces, por eso, para mí, el pase de batalla es lo más rentable. Para mí es lo más rentable. Venís aquí, lo completáis todo. Evidentemente, también tiene la pega de que vais a tener que completar todo el pase para poder conseguir todas las recompensas. Pero, por ejemplo, al final tenéis esas 1000 gemas de pago, lo cual estáis viendo por aquí. Y también todas estas recompensas que tenemos entre medias que, evidentemente, merecen la pena. Insisto, creo que tienen aproximadamente el valor de 3 multis, lo cual está bastante decente. Y, por supuesto, por el valor que está. El hecho de que te dé una carta a tu elección de personaje que tú quieras es espectacular. Porque, simplemente, con hacer la puerta de la reunión y hacer el pase de batalla, comprándolo, evidentemente, vas a tener acceso al personaje Seasonal que tú quieras. Y, aparte de eso, a la carta que le gustea. Eso, por ejemplo, para la Season 2 es increíble. Porque recordad que en la Season 2 viene Noel de verano. Y Noel de verano es uno de los personajes más importantes del juego. Entonces, sacaremos Noel de verano y le pondremos su carta. Y podríamos hacerlo sin gastar una sola gema. Nos tendríamos que gastar 15 euros, por supuesto. Pero, bueno, para eso está el dinerito. Insisto y recuerdo que yo le meto dinero porque gano dinero de esto. Igual, si no ganase dinero de esto, también lo haría. Pero os recomiendo no hacerlo. Cada uno con su dinero, evidentemente, que haga lo que quiera. Así que, nada más. Hasta aquí. Todo lo demás de la tienda, personalmente, no os recomiendo que lo compréis. El tema de los paquetes y este tipo de cosas. Quizá esto de por aquí podría ser lo más interesante. Creo que era. Pero este tipo de pases y tal, personalmente, creo que son muy pobres para lo que cuesta. Pero, evidentemente, también hay algunos paquetitos por aquí que pueden ser medianamente rentables. Lo que nunca, 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 nunca os recomiendo es comprar cristales de esta forma. En la tienda de cristales negros, nunca. Con algunos paquetes te puede llegar a rentar. Pero para mí, lo otro, ni de coña. También recordad, aparte, que conforme vayáis comprando en la tienda, iréis consiguiendo evento de recorrido. Con esto, pues, conseguiremos recompensas extra a la hora de, pues, bueno, de recogerlo por aquí. Si no recuerdo mal, estaba en la parte de los regalitos. ¿Puede ser? ¿Dónde estaría? ¿Dónde está lo del evento de recorrido? Esto es. Según vayáis metiendo dinero, pues, a más dinero gastéis, más recompensas os van a dar dependiendo de los puntos que consigáis. Esto es un extra que podéis tener. Así que, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya servido. Os insto y os animo a que no gastéis dinero en este tipo de juegos. Pero, por supuesto, si lo queréis hacer, pues, aquí tenéis el vídeo para saber un poquito con algo más de cabeza qué es lo más rentable. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Chao. ¡Suscríbete al canal!